¡Oh Yasumi! ¡Oh Yasumi! ¡Close your eyes! ¿Por qué no? ¡No pueden faltar estos Beans Buzzlets! ¡Ay madre! No sé cómo voy a hacer esto. Dudo mucho de que esto sea. Por cualquier cosa, o sea, tengo agua y un plato por si... ¡Ay no! Me da cosa de que esto no sabe bien. Pero pues, veamos. Aquí vienen los sabores. O así los caramelos. ¡No manchín! Vean esto. Esperen, déjenme quitar esta luz y vean. ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay se me paró de luz! Ahí está. Listo. Es que es de noche y pues necesita iluminación. Así que... ¡Ya se salió uno! No, a ver. A ver. Sin ver. ¡Hostia! ¡Miren esto! ¡Es blanco! ¡Literal! ¡Es blanco! ¡Ay no! Es que... ¡Ay déjenme ver! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay se salió otro! ¡Ja ja ja ja! ¡Se me andan saliendo los dulces! Esperen. ¿Cuál es? Dios tiene. Esperen. Ehm... Ehm... Creo... Que... Es... Este puede ser... Huevo podrido... O... Pastel de 40 años. ¡Aaah! A ver... Veamos qué es. No quiero tomar sabor, sinceramente. Me está mal en el huevo. ¡Ah! ¡Ah no! Me mordí tantito ahí. ¡Ay no! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah qué feo! ¡Está horrible! ¡Ugh! ¡Ugh! No. No. No, ya... Ya no quiero. Ya no quiero hacer esto. Veamos otro. Ahora este es café. ¡Ah! Me sube huevo. Ehm... ¿Por qué ese es? Ese puede ser hígado y cebolla. O... Capuchín. ¡Ah! No quiero. Ya no quiero. ¿Qué es esto? Igual y cebollas. ¡No manches! ¡No me sabe nada de rico! ¡No me sabe nada de rico! ¡No me sabe nada de rico! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Ugh! ¡Ah! Esto sabe bien. ¡Ay por favor! ¡Ave que esté bien! ¡Ah! 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 Me salen puros Ah, no, esto es más claro O es igual No, a ver, espérense No, este tiene cosas blancas Ay, qué feo Este puede ser gusano O Lo que dijo O malvavisco O malvavisco Básicamente Ay, por favor, que sea malvavisco Pucha madre Gusano Ay, no, esto es algo más leo Ah Sabe horrible Esto sabe horrible No me puedo tocar nada bueno ¿Es en serio? Ay, Dios Algo 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 bueno Ya no quiero No, ya no quiero Ay, este es blanco A ver, espérense Ok Este Creo que es Ay, se me están saliendo otros Que no No quiero Este es Agua sucia O pastel Sinceramente Quiero pastel Veamos Sabe El agua sucia Tengo Muchos sabores En mi boca Que sigo Podrido Que no sé qué otra cosa Ay, yo y tu agua sucia Ya no quiero Solo a mí Se me ocurre hacer estas locuras Otro blanco No, desde allá Pero no sé No se puede un repetito Otro café No Ya no quiero Quiero, quiero algo Un Ok, este es verde Es que por la luz blanca No alcanzo a distribuir Miren, es verde Verde Que te quiero comer Y Ese Es Déjenme ver No hace inglés Pues otra lucito Donde es el video Jaja Esperen Ese Este puede ser Moco O una pera Dulce Y rica Voto Me cayó Voto A pera Espera Porque ya Ya sufrí mucho Con esto Ay, espera Si es este Si es este No lo quiero Morer No lo quiero Morer Ah A ver Espera 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 Ay que rico Está rica la pera Por fin Algo rico No sé si me lo voy a comer Entonces Ah, está muy pedajoso Ah, se pegó mis dientes Pero es que Se pegó mucho Entre los dientes Y es No sé si me lo voy a comer No sé si me lo voy a comer Ay que rico O sea no me sabe muy rico la cera Por lo demás Ay no Otra de estas cosas No, a ver Espera Voy a echar aquí Así Vamos a ir a echar todo Ay no Es otro blanco No Veo la cámara Y Vale A ver Otro verde No A ver Veamos Este Es café Y tiene Como cositas A ver Espera ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé Si estoy leyendo mal Algunos No sé Solo sé Que este también es malo O bueno Que puede ser Un gusano O ¿Qué cosa? O un malvavisco Yo creo que ya Creo que en uno Ya había dicho Pero creo que lo confundí Y me comí Un lo que ya era Quiero Creer Ay ni modo Me quedé sin De una parte Así que esperen Ahí está ¿Gusano o malvavisco? A ver Pónganme en los comentarios ¿Qué creen que es? No adelanten el video No lo adelanten A ver ¿Qué creen que sea? ¿Gusano O malvavisco? Yo sinceramente Quiero que sea Malvavisco Para los que no sepan Que es un malvavisco Es un bombón O no sé Como se diga en su país Pues sinceramente Quiero que sea eso No quiero un gusano No lo quiero A ver Vamos Porque ya vamos No tengo mucho de este A ver Pucha madre Lo que es el gusano Ese Este ahorita se lleva De horrible Se lleva el premio Y ya hay uno de vómito O sea No Después de esto Ay me voy a tallar los dientes Hasta con hierro Si es posible A ver Que esto sale Ya no quiero Y Es que Ok No Es café Olvídenlo Ese ya lo ponen Ehm 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 Uno rojo Ok Este que es Ehm Esperen Ese Ay perdón O sea Ya son tantos Caramales Que estoy repitiendo Pero Ese es Este Vendaje sucio O granada Sinceramente No me La granada No me gusta Y tampoco El vendaje Viejo Porque no lo he probado Y no lo quiero probar Sinceramente Pero de esas dos Prefiero la granada 100% Granada Así que Veamos Ay el vendaje Que feo Vendaje sucio Dije Ay El caso De que Sabe Horrible Tengo tantos Sabores De feos Que ya se me fue El sabor A la Pera Estaba rica Ay Pero a ver Déjenme ver ya Cuáles son las que ya probamos Para ya Quitar Porque si no Pues me van a salir los mismos Pues bueno Ok Listo Después de haber Guardado Todos los que ya se habían repetido Ya me quedé con pocos Y creo que son los más feos Sinceramente Así que Veamos Ahora que nos comemos Porque ya no quiero Ya no quiero Ok Este es El rosa Este ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah Ok Ya sé ¿Cuál es? Esperen Ese es Ese es Eh Déjenme ver Ok 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 Este es ¿Qué cosa? Esperen Este Calcetín Sucio O Tutti Frutti Quiero Tutti Frutti Me gusta el Tutti Frutti Quiero Tutti Frutti No quiero un calcetín El calcetín No No quiero calcetín Pero bueno Ah A ver de que ustedes aparecen Así que Veamos Ay Tutti Frutti Ay si es Tutti Frutti Ay que rico Dolphi No me has tenido como dos buenas Y las demás han sido feas La Pera Y esta Tutti Frutti Son las únicas buenas De De todo esto Ay no Lo que sé ahora Es que Aquí queda Ahora este Vómito O pasta de dientes O sea Algo Uno de esos dos queda Ay Ni modo Uno menos Ok no Bueno si Queda Vómito O pasta de dientes Sinceramente No quiero Averiguar A que sabe No me interesa Saberlo Sinceramente Pero pues bueno Veamos Veamos Como sale Esto Nada más Ya queda Esto Literal O sea Nada más Hay uno De pasta de dientes Que es Este Perdón Este Y Las demás Son como De bonito Así que Vamos a probar El de pasta de dientes O sea que Es el único Y A ver Que pasa Porque va a ser Pasta de dientes O Mora azul Sinceramente Quiero que sea Mora azul Así que Tengo Tutti Tengo de muchos Sabores Así que Veamos Pero A ver ¿Qué creen Que sea? ¿Eso es que creen Que sea? ¿Pasta de dientes O Tutti Frutos? Averiguémoslo Ahí voy No sabía nada Ya no sabía nada No, espérate Había pasta de dientes Siento como me Probe la menta De la La pasta de dientes Bueno Acero Sincero La pasta de dientes No está tan mal No sabe tan feo ¿Por qué? No sé Es normal Que lo vas a sentir Si te sabe La pasta de dientes Es esto Debe llevármelo Comer el último Para ir a decir Mervan Y lo vermelo Así que Si ya Así que A pesar de ser Tomado Sabe rico Me acabo de comer Pasta de dientes Ok Nunca pensé Que en mi vida Dirías Me comí Me comí Pasta de dientes Bueno Aunque se me Quitó Los otros Los sabores Y ahora nomás Me queda el de Vomito Que nomás Son Estos No son estos Así que De estos Vamos a coger uno Vamos a jugar Con ellos Y vamos a coger uno Y Este O sea Es que ya viéndolo O sea Tiene Fea cara Miren esto O sea No Esto Esto está Esto puede ser Vomito O Durazno Tampoco me gusta El durazno Pero prefiero Durazno Antes que Vomito Prefiero Durazno Antes que Vomito O sea 100% Preferible Así que Veamos No 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 le he tomado Sabor Sinceramente No 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 Dije No Esto Es bonito Esto Es bonito No Me lo voy A comer A ver No 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 ¡P*** madre! ¡Ah, no! ¡Ay, madre! Es lo peor. Que he probado en mi vida. O sea, dejando de lado el huevo. Que otra cosa me comí. La pasta, o sea. No, no, ya, la verdad ya no sé qué más me comí. Ya no sé. El pez muerto, o sea. Ya, no, no, no sé qué más me comí, pero... O sea, dejando de lado, o sea. Es lo peor. Es lo peor. Es todo el vómito. Es lo peor. Es lo peor. Es lo peor. Pero bueno... Pues... Me sale arriba en la boca. Esperen. Es lo peor. Es lo peor. Es lo peor. Pero... Pues bueno. Espero... Que les haya gustado este video. Si es así no quieren dejar su manita arriba. Suscribirse. Para no perderse estos videos. Retos. Que se me ocurren de vez en cuando. Y también de vez en cuando subir contenido. Y... No olviden compartirlo. Con sus amigos. Con sus amigos. Para así crecer. Para hacer que esta. Bella comunidad de Cocoritos. Crezca mucho más. Así que, pues bueno. Saben que los amo con todo mi Cocoro. Y los veo hasta el siguiente video. Adiós.